Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. El mundo puede cambiar. Yo creo que todo el mundo nos ha venido al menos una impresión de pronto cuando éramos más jóvenes, que queremos cambiar el mundo. Pero el mundo puede cambiar. A veces de pronto nos va pasando el tiempo, cada vez un poco más. Y esa se vuelve casi una ilusión perdida. Y lo que nos queda es decir, bueno, el mundo es como es y no se puede cambiar. Bien, ahora veámoslo desde un punto de vista más auténtico, que es el punto de vista del Sagrado Corazón de Jesús. ¿El mundo puede realmente volver a ser devoto del Sagrado Corazón de Jesús? A veces nosotros hablamos dentro de este canal de cómo fue la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Y hablamos de que los asambleístas, en vez de estar hablando sobre el aborto, estaban hablando sobre cómo consagrar mejor el país al Sagrado Corazón de Jesús. Y cómo este Ecuador, este Ecuador en el cual usted está escuchando, en el cual yo estoy hablando, cómo pudo llegar a tener esa explosión de fe para el Sagrado Corazón de Jesús. A veces nos ponemos a pensar eso. Y la idea que nos puede venir es la siguiente. Bueno, eso ya lo que estamos haciendo es arqueología casi. Ese es un mundo que fue bonito, nos dejó esa es una gran herencia de nuestros padres, pero bueno, en fin, se acabó eso. ¿O será que este mundo, será que el Ecuador puede volver a ser consagrado al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Puede el Sagrado Corazón de Jesús cambiar la mentalidad del hombre moderno? ¿Puede el Sagrado Corazón de Jesús reformar el mundo? Es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Antes, bueno, le digo que estuve yo viendo esto y con nuestro equipo planificando qué es lo que nosotros podíamos hacer. Porque hoy, además de esto que le estoy diciendo, es el último día de junio, es decir, es el último día del mes del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, lo primero que le voy a pedir es que por favor nos comente. Aquí díganos cómo pasó este mes del Sagrado Corazón de Jesús. Al inicio decíamos que bueno, este va a ser un mes lleno realmente de, lleno de temores desde cierto punto de vista, de, con expectativas muy grandes que nosotros podemos llegar a tener, con una cantidad realmente de cosas, de, digamos, de incertidumbres, sobre todo de incertidumbres, que nos ha dejado esta pandemia, este virus chino que ha venido hasta acá para cambiarnos a muchos la vida. En fin, pasó ya este mes. Espero que le haya ido muy bien porque nosotros y todo lo que rezamos en este canal, sobre todo fue por usted, para que le vaya bien este mes, para que el Sagrado Corazón de Jesús lo proteja, lo bendiga muy especialmente. Pero asimismo, ha pasado ya y bueno, no es el último día, por si acaso, no es el último día de este canal, ni mucho menos. Es el último día de junio, estamos cerrando el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Así que bueno, cómo hacerlo especialmente, qué hacer de especial por este día, es justamente lo que le quería comentar, bueno, que, por ser este, antes de pasar con nuestro broche de oro y con la reflexión que le tenía, sí le quiero decir que vamos a lanzar en este video una campaña especial y si usted ve este video, puede llamarnos, decir que está llamando por el video del último día del mes de junio. Esto es importante porque si usted ve este video, el primero de julio, el dos de julio, igual diga, por favor, a la persona, nuestra voluntaria que le va a contestar, que está llamando por el último video del mes de junio, así ella sabe que puede mandarle lo siguiente. Usted sabe que estamos en nuestra campaña de la novena de la confianza, esta hermosa novena que es para pedir todo lo que usted quiera al Sagrado Corazón de Jesús. Incluso le dice, por eso, el Santo Padre Pío que está aquí, que definitivamente tenemos que hacer un video sobre él, porque ha llamado mucho la atención de varias personas, ¿no?, que nos comentaron que realmente le tiene mucha devoción al Padre Pío. Este mismo santo la rezaba, la recomendaba como la novena irresistible y nosotros estamos tratando de expandir todo lo que se puede esta novena. Así que mire, si usted nos llama, por favor, le vamos a mandar lo siguiente. Usted llame y diga que es por el último video de junio y nosotros le vamos a mandar una novena del Sagrado de la Confianza y adicionalmente un detente del Sagrado Corazón de Jesús. Mire esta, todas las armas para que pase el resto del año tranquilo. Este es el famoso detente del Sagrado Corazón de Jesús. Este se desprende aquí y usted lo puede llevar en su solapa, lo puede llevar en su chaqueta, en su cartera, en su billetera, etc. Así que dése cuenta, mire, la novena y adicionalmente un detente. O sea, para que tenga el regalo especial que nosotros estuvimos preparando por este fin de mes de junio del Sagrado Corazón de Jesús es que se lleve usted este maravilloso, digamos, esta arma, estos, estos, se tienen un nombre especial, estos sacramentales para que refuerce más su devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo recordar este mes que pasamos? Pues así, llame y pida por favor su novena. ¿Cómo le digo? Esta novena no tiene costo. Bueno, digamos, para ser exactos, el costo que tiene ya fue pagado por las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Y eso sí, una cosa que tengo que decir, si usted nos quiere ayudar con este apostolado, lo que sí le pido es que si usted tiene la manera, por favor igual nos llame y se inscriba al grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús. Porque para el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús no le vamos a enviar una, sino tres novenas de la confianza y tres detentes. Eso sí va incluido ahí. Entonces, tres novenas de la confianza y tres detentes para las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Y para todo el que nos llame, una novena y un detente. Así que bueno, espero que esto sea realmente un buen aliciente para que surja cada vez más y siga adelante la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Eso es lo que le quería mencionar. Disculpe si me tomé, bueno, solamente un poco de tiempo adicional. Ustedes ya saben que yo me pongo a hablar del Corazón de Jesús y bueno, me he podido de largo. Entonces, bueno, por favor no se olvide llamarnos. Y una ultimísima cosa, también suscríbase, por favor, si es la primera vez que usted nos ve a este canal porque así usted queda importantísimo en la misa del primer viernes de mes de julio. Y el primer viernes de mes es siempre el viernes del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Así que por favor, no pierda esa oportunidad. Por favor, suscríbase a este canal y ayúdenos a llegar hasta un millón de suscriptores que debe tener el Sagrado Corazón de Jesús. Usted ya pensó, usted ya pensó, querido amigo, querida amiga, lo que pueden hacer un millón de apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús en Ecuador. Justo sobre eso vamos a tratar esta reflexión y de ese cuenta, ya somos 10 mil personas en este canal. 10 mil 200. Qué mejor que seguir adelante con muchísima, muchísima fuerza. El Sagrado Corazón de Jesús lo merece y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Esta es una reflexión muy buena que encontré del profesor Plinio Correa de Oliveira, una vez más, que me pareció fabulosa, muy buena para cerrar este mes de junio, realmente de primera. Porque nos da justamente la perspectiva y la clave de lo que le estaba comentando al inicio de este video. Realmente se puede cambiar el mundo o perdemos el tiempo. Dígame usted, ¿será que esto simplemente es un grupo de oración del Sagrado Corazón de Jesús? Y cuando yo le digo, tenemos que volver a hacer reinar el Sagrado Corazón de Jesús en Ecuador, ¿será que en el fondo la gente dice, o tal vez usted piensa, sí, qué lindo sería, pero ya no hay cómo, está muy complicada la cosa. Bueno, vamos a ver. Esto de aquí nos da realmente una perspectiva muy interesante sobre esto. Realmente dice esta reflexión, vamos a leerla, es no tan larga. Venerando el Sagrado Corazón de Jesús, La Santa Iglesia no quiere otra cosa sino prestar una especial alabanza al amor infinito que nuestro Señor Jesucristo dispensó a los hombres. El corazón simboliza el amor y dando culto al corazón, la iglesia celebra el amor. Yo creo que esa es una lección clarísima que nosotros nos deja este mes de junio del 2020. Bueno, desde los primeros videos que nosotros hemos hecho, siempre hemos procurado resaltar eso. Ah, que siempre hemos procurado resaltar eso, que en el fondo, el Sagrado Corazón de Jesús representa el amor y la iglesia, mostrando y resaltando el papel del Sagrado Corazón de Jesús, resalta el amor que tiene nuestro Señor Jesucristo hacia todos nosotros. Es decir, en el fondo, es bonito pensarlo así, y es cierto, que este canal busca también eso, busca resaltar el amor que Dios le tiene a usted. ¿Por qué? Porque es el corazón de Jesús que se muestra hacia sus devotos. Y esperamos de alguna manera, bueno, con todas las personas que ven este canal, que sientan que Dios los quiere un poco más. Y eso impone mucha alegría a cada uno de nosotros y también obligaciones. Obligaciones de luchar por Dios, obligación de luchar por la Santa Iglesia y seguir adelante en este apostolado. Por eso me alegra siempre ofrecerle la alternativa de ser parte de las familias del Corazón de Jesús, porque eso es hacer algo concreto por Dios, por nuestro Señor. Es hacer algo para que el Sagrado Corazón de Jesús vuelva a reinar sobre todo el Ecuador y sobre el mundo entero. Eso sí, sobre el mundo entero. La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es por excelencia la fiesta del amor de Dios. Eso es muy bonito porque además podemos decir con toda certeza, el mes del Sagrado Corazón de Jesús, parafraseando esto, es el mes del amor de Dios. Y hoy estamos cerrando el mes del amor de Dios. En ella, en este mes, la Iglesia nos propone como tema de meditación y como blanco de nuestras plegarias el amor tiernísimo e invariable de Dios, que hecho hombre, murió por nosotros. Es algo que realmente no... La cabeza, la humanidad mismo, se vuelve pequeña frente a este misterio. Nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, se encarna por nosotros y muere en la cruz por usted, por mí, por todos. Se imagina, es realmente algo muy emocionante. Mostrándonos el corazón de Jesús, ardiendo de amor, a despecho de las espinas, con que lo circundamos por nuestras ofensas, la Iglesia abre para nosotros la perspectiva de un perdón misericordioso y amplio, de un amor infinito y perfecto, de una alegría completa e inmaculada, que deben constituir el encanto perenne de la vida espiritual de todos los verdaderos católicos. Voy a repetir esto porque realmente está muy interesante. Mostrándonos el corazón de Jesús, ardiendo de amor a despecho de las espinas que lo circundan nuestras ofensas. Es así, usted recuerda que puede ver aquí en el detente, déjeme ver, lo voy a mostrar, solo porque lo tengo aquí a la mano, aquí en el detente, por ejemplo, que espero nos llame para poder enviárselos. Entonces, mire, está aquí el fuego, en la parte de arriba el fuego, creo que no se está enfocando bien, déjeme ver. Creo que está un poco desenfocado. Bueno, ahí está el fuego, encima de todo, y alrededor aquí las espinas, las espinas que circundan el corazón de Jesús. Esas espinas son las que usted y yo le ponemos, porque pecamos. Nadie puede decir que nunca ha pecado, lastimosamente, ojalá alguien pudiese decirlo, solo Nuestra Señora podría decirlo. Y son nuestras ofensas las que le ponen las espinas alrededor del Sagrado Corazón. Y aún así, él arde de amor, por usted, por mí, por todos. Es realmente por eso que nosotros debemos tenerle y ofrecer todos nuestros mejores esfuerzos al Sagrado Corazón de Jesús. Mostrándonos, bueno, eso, la Iglesia, mostrándonos esto, la Iglesia abre para nosotros la perspectiva de un perdón que nos muestra ese Sagrado Corazón de Jesús. Un perdón misericordioso y amplio. Y es así, ¿no? Realmente no hay pecado que no se perdone para quien está arrepentido a través de la confesión. Es un perdón misericordioso y amplio. Un amor infinito y perfecto. Está súper bien dicho, ¿no? El amor de nuestro Señor Jesucristo, ese fuego, es un amor infinito, no tiene fin. Por eso arde. Y es una llama que no se va a apagar nunca. Y perfecto. Perfecto como es Dios, ¿no? El amor de Dios es perfecto también. Y de una alegría, de ese cuenta, esa es la alegría que nosotros debemos desear para nosotros y para nuestras familias. Una alegría completa e inmaculada. Eso es muy importante. Porque hoy en día, las alegrías son muchas veces sucias, vulgares. ¿Qué sé yo? La alegría que piensa, entre mil comillas, una persona que está en una discoteca o escuchando alguna canción sucia, no. Muchas personas a veces nos llaman y nos dicen que están con dificultades, con problemas, pero que ven este canal, de hecho, coméntenos, ¿qué le parece este cierre de mes? Cuento siempre con sus comentarios. Y decir qué bueno que escuchan este canal y sienten más alegría, que sienten confianza, que sienten una brisa de aire fresco para el corazón. Eso obviamente está lejos de ser quien les habla, lejos realmente de ser quien les habla, sino es el corazón de Jesús que en sus infinitas, en sus maravillosas palabras de ese cuenta, nos da perdón, amor y alegría. Y una alegría inmaculada, esa es la alegría, sin manchas, es lo que significa inmaculado, esa alegría inmaculada que todos debemos tener, que deben constituir el encanto perenne de la vida espiritual de todos los verdaderos católicos. Eso es lo que todos nosotros, verdaderos católicos, debemos querer. Y vamos a terminar entonces esta reflexión y este mes de junio del Sagrado Corazón de Jesús. Amemos al Sagrado Corazón de Jesús. Yo creo que ese debería ser, el broche de oro para acabar ese mes debería ir con esto, amemos al Sagrado Corazón de Jesús. Ayúdenos por eso con este apostolado, llámenos, pidas o novena, suscríbase, inscríbase, en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús. Hágalo, porque eso es muy importante. Y amemos así al Sagrado Corazón de Jesús. Esforcémonos. Esta palabra, por eso escogí estas palabras del profesor Plinio Correa de Oliveira. Estas palabras son para usted, realmente. Piensa en su nombre. Yo quisiera decirle Señor tal, Señora tal, esto. Realmente, esto es para cada uno de nosotros. Esto es para mí, para usted, para todos nosotros. Mire, esforcémonos, hagamos algo, esforcémonos, porque esta devoción triunfe auténticamente, auténticamente. ¿Qué significa eso? También está aquí. No apenas a través de algunos simbolismos. No queremos nosotros, qué sé yo, solamente un parche de corazón de Jesús en este país. Queremos un triunfo verdadero del corazón de Jesús en este país. Eso es lo importante. Que triunfe auténticamente en todos los hogares, en sus hogares, en su hogar, en nuestros hogares, en todos nosotros, en todos los hogares que pueblan el Ecuador y en el mundo entero, en todos los ambientes y sobre todo en todos los corazones. Que el corazón de Jesús triunfe en todos los hogares, en todos los ambientes y sobre todo en todos los corazones. Y aquí viene el final de esta reflexión y de este mes. Solo así, expandiendo esta devoción, conseguiremos reformar al hombre contemporáneo. Así que esa pregunta que le hice al inicio, ¿se puede cambiar el mundo? Sí, se puede reformar al hombre contemporáneo. ¿Y cómo? Con el sagrado corazón de Jesús. Solo hay una manera, querido amigo, querida amiga, yo le digo de todo corazón. Solo hay una manera y para el Ecuador con más razón porque este es el país del sagrado corazón de Jesús. la manera es devolviéndole este país al sagrado corazón de Jesús. Y eso lo vamos a hacer solamente con usted y con su ayuda. Porque una persona aquí grabando estos videos no hace la diferencia. Lo hace usted que se une a esta campaña y que nos ayuda compartiendo este video con todas las personas, recomendando este canal, suscribiéndose y llamándonos. No se olvide, por favor, llámenos a los números que aparecen en pantalla, muy brevemente que los pongan para mandarle su novena y su detente. Solamente así podremos reformar al Ecuador contemporáneo, al Ecuador del 2020. Solo con la ayuda del sagrado corazón de Jesús. Así que bueno, yo le agradezco muchísimo, pero muchísimo por acompañarnos durante este mes. Le tengo la mala noticia de que el mes del sagrado corazón de Jesús se acabó, pero le tengo la buena noticia de que en junio una persona nos dijo que si con este mes se acababa este canal. Dios nos libre. Pero sí, vamos a seguir adelante mes a mes, día a día, siempre con su ayuda. Por favor, recuerde que dependemos de usted, dependemos de las familias del sagrado corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima sí le ayude, le bendiga, que le ayude a cerrar muy bien este mes de junio, que el sagrado corazón de Jesús lo proteja muy especialmente y que le dé un resto de año muy bueno porque ya el siguiente video estamos hablando y ya en la segunda mitad del 2020 vaya año complicado, pero que el sagrado corazón de Jesús realmente nos proteja. Como siempre terminamos diciendo corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y al mundo entero y no lo olvide si usted todavía no se ha suscrito lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.